Fue algo muy lindo la verdad, mucha gente vino, vino a ver los partidos, la serie todo, así que estamos todos muy contentos y bueno, fueron 5 fechas muy parejas, fueron todas parejas y bueno, nice. Hablame de tu equipo, del equipo de camping. De mi equipo la verdad, 15 chicos, 20 chicos que hicimos, somos todos amigos, compañeros, entrenamos lunes, miércoles y viernes, nos faltó un poquitito, pero ya el próximo año vamos a estar mejor. Ahí quedaba la última pregunta, ¿próximo año? Sí, 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 va a ser mucho mejor el próximo año, así que vamos a ver qué pasa. Bien, Coco, lo mismo para vos, felicitaciones porque el grupo que organizó esto realmente estuvo a la altura de las circunstancias y más, y ver hoy la sede del Náutico que circunstancialmente fue la de la final como estaba, es para aplaudirlo a todos ustedes. No, realmente salió bárbaro el marco, genial, repleto como fueron todas las series de todos los clubes, rebatado de gente, la gente preguntando, queriendo saber para el año que viene, querer sumarse, gente que ya quiere empezar a practicar, la verdad, chocho, porque el objetivo era ese, de que salgan todos contentos y de cruzarnos con todos los conocidos del tenis. Bien, y desde lo técnico, los partidos, los equipos, la conformación, la rivalidad, la competencia. No, bárbaro, bárbaro, o sea, todo muy parejo, toda la serie, todas muy peleadas, super tiebreak a pleno, mirá ahora atrás, ya está la serie terminada y se están sacando los ojos allá atrás. Coco, tu equipo en Palme Central. La verdad, muy conforme con todos, siempre la buena disposición para estar siempre entrenando, yendo a competir, siempre, la verdad, felicitaciones a todos ellos. Bien, Chucky, felicitaciones. Fuiste también uno de los grandes impulsores como muchachos de esto, y la misma pregunta, desde lo organizativo, desde lo competitivo. No, contento, contento de hacer esta nota con todos los profes, porque estuvimos todos juntos, unidos, y eso es lo bueno de esto, es lo bueno del tenis, unir a toda esta gente. Bien, ¿desde lo competitivo? Muy competitivo, como decía Coco, impresionante. Todas las series, hasta la última fecha, estaban 4 a 3, siempre fue muy parejo, siempre se esperó hasta el último punto para definir, así que realmente muy, muy competitivo. Mi equipo, obviamente decirle gracias, porque todos entrenaron a full, dejaron todo, quedaron afuera por un super tiebreak, para el año que viene será mejor. ¿Año que viene? Por supuesto. Bueno, Lauti, felicitaciones. Realmente tu equipo en una final impresionante, que además, a ustedes no les va a haber sorprendido dentro de la cancha, porque están acostumbrados y ven permanentemente esto. Pero a nosotros nos sorprendió la gente cómo corría de una cancha a la otra, para no perderse un set, para no perderse un punto. No, la verdad que la gente, solo palabra agradecimiento, nos hicieron el aguante en todas las series, y bueno, cómo corrían de cancha a cancha, fue terrible, averiguando resultados, preguntaban cómo van, cómo van acá, y eso está buenísimo, la verdad es espectacular. Lauti, desde lo competitivo, la competencia, el armado de los equipos, los partidos, la rivalidad. No, eso, una competencia sana, la verdad que fue muy bueno, todo obviamente termina siendo competitivo, porque todos queremos ganar, pero bueno, más allá de todo, salió todo muy bien. Y en el caso de ustedes, con algunas complicaciones en el partido de tercera, porque Germán, con algunos problemas físicos ya sobre el final, Matías también. Sí, sí, un poco lesionado, pero ellos no querían quedar afuera ni ahí, querían arriesgar a todos. Felicitaciones, Lauti. Gracias, Carlito. Carlito, bueno, también felicitaciones para vos, porque formaste parte de esta organización impecable, y le dieron por un mes prácticamente vida al tenis de la región, con un gran evento, de primer nivel. Sí, la verdad que nosotros estamos muy contentos, fíjate el marco que hay, somos todos amigos, y la meta era juntar más gente en las canchas de tenis. Vos sabés, Carlito, que además de todo lo que vivimos hoy, me llamó la atención algo, y es muy lindo resaltarlo. Hoy el local era el náutico, pero entre set y set, o entre descanso y descanso, tanto vos, como Chucky, como los demás chicos, los demás profes, colaborando en el regado, en el armado de la cancha, en lo que hiciera falta. Sí, o por supuesto, porque la finalidad era juntarnos, somos todos amigos, y tratar de poder levantar el tenis en Villa, que realmente, muy buen nivel, y muy buen compañerismo. La verdad que se portaron muy bien todos. Bien, desde lo técnico, ¿tu equipo? Bien, más allá que no clasificamos, pero estuvimos ahí a punto, fue muy parejo, la verdad que muy contento, fíjate lo que es esto, es maravilloso, y somos todos amigos, y a disfrutar todos. Felicitaciones, Cali. No, muchas gracias a vos. Bueno, y cerramos con el campeón. Cerramos con Waldo, que te agarramos festejando, todo mojado. La verdad que una felicidad terrible, porque es un grupo que empezamos todos de abajo, no ganábamos nada, cada vez que miraba el diario, veía que estábamos últimos, y ahora están todos felices de la vida, ¿viste? Por ello mismo, más allá de que los profesores y todos, estamos todos felices. ¡Suscríbete al canal! Gracias.